Música Estamos poniendo el primer micro de 5 Un poquito más respeto Esto no va a tener trascendencia Estamos con los víctimas Hemos sacado 40 redes Así que leamos lo en positivo y siempre adelante Por favor Hemos hecho estrictamente lo que había que hacer ¿Qué hicieron los... Tengo una pregunta que hacerte Dime ¿Tú crees que yo tengo un camino por delante A propósito de la canción romántica italiana? Melódica ultra sentimental Yo te veo Te veo sobre todo en el festival de Benidorm Quizás San Remo Puede también La sabiduría desde el año que viene Podría ser Italia Lo veo Gracias ¿Lo guardas tú? ¿Sí? ¿Lo guardo yo? ¿Qué te ha pasado en la mano? Amadís, no pasa nada ¿Qué me va a pasar si no me pasa nada? ¿Es tu mano? ¿Sí, en mi mano ¿Pero tienes una mano como de bebé? Bueno, pues porque hemos llamado Guille A ver, dispara un poco ¿Hacia? Pum, pum ¿Qué es esta mierda, tío? Paparazzi, paparazzi No, no, no me grabes No me grabes Por favor, no grabes esto Por favor, no grabes esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sorí, sorí, sorí! ¡Sorí! ¡Ah! ¡Itaboy! ¡Itaboy! ¡Pincho! ¡Itaboy! ¡Ah! 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 babies el 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 y el 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!